y al margen de otro tipo de consideraciones, hemos votado que sí, porque lo que pretendemos es que se cumpla con la ley, que se cumpla con el propio y se desarrolle en definitiva el propio documento elaborado por el propio Gobierno y que esa sea, en definitiva, la realidad que se materialice en la comarca del noroeste. Y, por tanto, por propio sentido común hemos votado que sí. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA